Con un nuevo estreno esta fin de semana, jueves, viernes y domingo, con tres películas. Arrancamos con El Espacio Inca a las 17 horas, jueves y viernes con El Aroma del Pasto recién cortado. El domingo tenemos La Estrella Azul, ambas producciones nacionales a las 17 horas, le tratan 1.600 pesos. Y continuamos con Cine Comercial, con un estreno en simultáneo que es Robot Salvaje a las 19 horas, en su formato 2D. Y la segunda semana de Guasón 2, también, jueves, viernes y domingo, y entra hasta 3.000 pesos. Decimos que el día sábado también no habrá función, ¿no? Así es, tenemos un evento en la Academia de Danza el día sábado, así que bueno, únicamente vamos a tener Cine, jueves, viernes y domingo. Películas para todos, de ruta, así que bueno, cuatro películas este fin de semana. Y bueno, como vos decías, tenemos un buffet bastante completo, que pueden adquirir su pochocos, su pococos, su bebida y sentarse cómodos a ver la película. Ya sabemos lo que puede llegar a venir de acá hasta el fin de año, en los próximos estrenos, a lo mejor. Sí, tenemos algunas películas lindas que si vienen hasta el fin de año, podemos hacer Moana 2, una nueva entrega de El Señor de los Anillos, en esta ocasión una película animada de El Señor de los Anillos, así que bueno, para el noviembre y diciembre.